¿Qué es lo que te molestó que haya dicho Morena en estos días con respecto a tu familia? Me molestó que se haya referido así a mi mamá. ¿Así cómo? O sea, así en lo que ella decía de que le llamaba en estado de ebriedad y esas cosas. ¿Lo negas rotundamente? Lo niego rotundamente porque mi mamá en el estado de nerviosismo tiene ese tono en la voz. No es que ella es ebria. Es su manera de hablar, es su cadencia al hablar. Claro, así es. Bien. ¿Y qué quisieras decirle a Morena? Que se dé la oportunidad de conocernos, de charlar. O sea, yo en los mensajes que le mandé yo le dije, nosotros no buscamos nada. O sea, no buscamos fama, no buscamos plata, no buscamos nada. ¿Qué buscan? Yo lo he hecho, yo busco conocer a mi hermana. Está bien, pero vos sabés la versión que ella tiene sobre vos. Ella contó acá que cuando a ella, tu madre, la dan adopción, para tapar ese dolor te adopta a vos. No, no, no. No, a otra, a otra, porque ella es, a otra, a otra hermana supuestamente. A otra hermana. Pero bueno, digo, ella es como que, no sé si resentimiento es la palabra, pero está dolida por el abandono. Digo, y ahora la vuelven a abandonar. Digo, esta chica sufrió dos abandonos en la vida. La madre biológica y después su mamá adoptiva. Digo, ¿no crees que, o no podés entender vos por qué no quiere tener contacto con vos? Es lógico. La verdad que no entiendo. ¿La entendés? Sí, es lógico, es lógico, pero que se dé la oportunidad. ¿Qué más le dirías para convencerla? No, que se dé una oportunidad de conocernos, de charlar. O sea, no son las cosas como ella piensa, porque nosotros sufrimos mucho. ¿Podrías aclarar el tema de la sobrina que ingresa a la familia? ¿Cómo estaba la sobrina? ¿Qué es esta confusión que hay en el medio? ¿Qué mejor que escucharlo de tu boca? Morena hablaba de una adopción, luego de que ella fuese entregada a la familia real. Hablaba de una adopción por parte de tu madre. Y vos nos contás que es una sobrina. ¿Podrías contarnos en qué estado estaba esa sobrina y por qué tu mamá decide hacerse cargo de ella? Bueno, el tema es este. Mi tía estaba en la calle, digamos, en situación de calle. Y no tenía cómo tenerla mi prima, que es mi hermana ahora. Y mi mamá la vio porque estaba en estado de desnutrición. O sea, estaba muy mal. Sí. Y mi mamá se hizo cargo de ella. Claro. Tuvo un gesto de humanidad. Sí. Se hizo cargo de ella. No es que haya querido tapar la pérdida, sino que ella la vio a mi prima muy mal. O sea, no le quedaba mucho. Y mi mamá se la llevó con ella. Claro. Y nosotros la tenemos... O sea, siempre estuvimos con ella, nos criamos con ella desde que ella era chiquitita. Era una bebé. Claro. Y ella sigue estando a la par de mi mamá. Ella sabe de su madre y todo, pero ella está con mi mamá. Bien. Ella no decide si se va a ir o no. Ella se quiere quedar con mi mamá. Hola, buenas tardes. Soy Luis Ventura. Sí. Me dijeron que preservara tu identidad, razón por la cual no te voy a nombrar. Sí. Te quiero preguntar algo. Vos tenés 30 años. Morena, si no me equivoco, tiene 24. Hay 6 años de diferencia. Sí. Evidentemente, vos, con 5 o 6 años, de alguna manera, viviste el proceso del nacimiento de Morena. La verdad que no. ¿No lo recuerda? No, no, no. No es que no lo recuerde. Sino que al estar mi mamá, que no tenía dónde estar, ella no nos podía tener a nosotros. Ah, vos no estabas con tu mamá en ese momento. ¿Hasta qué edad no viviste con tu mamá vos? Sí, hasta los 8 años, más o menos. O sea, que vos naciste y no estuviste con tu mamá hasta los 8 años, porque tu mamá quizás estaba en una situación complicada para poder quedarse o estar con vos. Bueno, mi mamá vivía con mi abuelo. Y estuvimos ahí con él, bueno, tiempo después, mi mamá se fue a trabajar y me dejó con mi abuelo. Ajá. ¿A qué edad te tuvo? Y mi mamá tenía 15 años. Claro. Ahí eso explica mucho. Claro. 15 años. 15 años. Y ahí hubo un relato que yo escuché de tu mamá, donde dice que en determinado momento la vida había perdido todo significado para ella y que intentó envenenarse muchas veces. ¿Esto es real? ¿Esto lo vivieron? ¿Lo sufrieron? ¿Podemos saber? Mi hermano lo sufrió. ¿Tu hermana? Mi hermano. ¿Por qué? A ver, ¿lo sufrió de qué manera? Porque él estuvo presente. Él vio todo esto. Él vio todo esto. Yo estaba en manos de mi abuelo, de mi tío. Él vio todo esto. ¿Quién es que vio, perdón? El hermano. El hermano. ¿Tu hermano es mayor que vos? No, no. Yo soy la mayor. ¿Vos sos la mayor? ¿Y después cómo siguen? Un hermano. ¿Tienes un hermano? Un hermano. ¿Qué cuántos años tiene? Y después sigue Moreno. 26. 26. Y después viene tu hermana adoptiva, que bueno, es tu hermana, tu hermana y prima. Sí. ¿Cuántos tiene? Y ella tiene 23. Claro. Por eso More también, digamos, siente esta sensación como incómoda al conocer la historia de la adopción de tu prima, porque tiene un año de diferencia con ella, ¿no? Claro, pero fue tiempo después, ¿no? Es que ella la dio en adopción a More y ahí nomás la adoptó a mi prima. Y por esto que contabas, ¿no? Y bueno, creo que tu mamá se haya tomado... Está enojadísima Moreno. Es muy fuerte, pero digo... Ahora escribiendo. Vos en algún momento, ella en un momento, Luis, creo que vos ya estabas acá, pero ella dijo, las cosas no son como ella dice por More. Dice, nosotros sufrimos mucho. Yo imagino que vos hablás porque tu mamá tampoco estuvo presente en un montón de una etapa muy importante de tu vida, que fue en tu primera infancia. Sí. Sí, sí. Claro. A ver, repasemos un poquito la historia. Repasemos esta historia porque es un poco la historia, una historia dolorosa de tantas adolescentes de nuestro país, ¿no? El embarazo adolescente es moneda corriente y es algo que lamentablemente en lo que hay que trabajar. Es el caso de la mamá biológica de Morena Real. Una chica que fue mamá por primera vez a los 15 años, madre de esta hija con la que estamos charlando hoy. Ella nos cuenta que no vivió con su madre hasta recién 8 años, que luego tiene otro hermano de 26 y luego llegaría este embarazo de Morena Real. Entendamos la situación, ¿no? Entendamos la situación. Yo te pregunto, ¿vos conoces a tu padre biológico? Sí, sí, lo conozco. Lo conoces. ¿Es el mismo papá de tu hermano? Del más chiquito, del más chico. Ok. ¿Y es el mismo papá de Morena? Sí. Y es el mismo papá de Morena. O sea, y por qué, bueno, la pregunta es por qué no habrá creído que Morena era hija también, ¿no? Tu padre, ¿no? Tu padre, que es el mismo papá de Morena, es una persona que hoy, sabiendo que Morena en cierto modo, abrió el avispero en lo que tiene que ver con sus padres biológicos. ¿Dio el presente? ¿Se comunicó con Azucena? No, no. No, él no es mi papá. Él no es mi papá. Él no es mi... No, no es mi papá. Pero... Somos hijos de distintos padres. Ah, bueno, recién yo te preguntaba si era... O sea, tu hermano y vos son hijos de tu padre, y Morena es hija de otro papá. Es así. Sí, con mi otro hermano más chico. Ah, el hermano más chico, el papá... Y Morena. El hermano más chico es el papá de Morena también. Bueno.